Durante las vacaciones de verano continúan las actividades artísticas en la Universidad Nacional Autónoma de México, con una oferta que incluye exposiciones, conversatorios y talleres, así como proyectos digitales organizados por distintas dependencias de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. En el Colegio de San Ildefonso se puede visitar el acervo mural de este emblemático recinto, antigua sede de la Escuela Nacional Preparatoria, en donde se encuentran obras de artistas destacados como Diego Rivera, Jean Charlot, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, entre otros. De este último, recientemente se añadieron algunos de sus murales tempranos dentro del recorrido, ya que en mayo se inauguró el espacio llamado Patio de Novicios como parte del museo. El recinto ofrece recorridos guiados con horarios de 12 y 2.30 de la tarde, donde se realizarán distintos talleres relacionados con el arte pictórico, y además, el recientemente creado coro del Colegio de San Ildefonso ofrecerá sesiones con entrada libre los miércoles a las 4 p.m. y los sábados a las 11 de la mañana. Asimismo, en la Sala 21 del Instituto se presenta la muestra Muralismo y Resistencia, que continuará hasta enero de 2024, donde jóvenes artistas urbanos realizan murales. Esta iniciativa se acompaña con un ciclo de conversatorios, donde el objetivo es abrir el diálogo sobre las nuevas tendencias del muralismo en México. De igual forma, en el recinto se proyectará la segunda temporada de la serie documental ¿Quién era David Alfaro Siqueiros?, dedicada a difundir el legado artístico del pintor y luchador social chihuahuense. Por otro lado, en las rejas Milla de Casa del Lago continúa la exhibición de carteles Imagina un mundo sin ejércitos por la desmilitarización global, que es resultado de un concurso en el que estudiantes universitarios expresaron de manera crítica y creativa en contra del militarismo y el armamentismo, así como en favor de una cultura de paz. Actividades en línea Además de las actividades presenciales, el público podrá participar de manera remota, como por ejemplo, los miércoles de julio con una transmisión a partir de las 15 horas en el canal de YouTube de Catedra Bergman, donde se llevará a cabo la mesa redonda Ellas miran, entre el cine experimental de Marguerite Duras y el cine realista de Kinuyo Tanaka. Y el 26, el conversatorio Interpelar el desafío con el cineasta español Albert Serra y el actor y director mexicano Lázaro Gavino Rodríguez. Sumado a ello, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo MOAC tiene en su sala 10 digital distintas exposiciones que podrá visitar a través de su página moac.unam.mx-exposiciones